Para bailar la bamba, para bailar la bamba te necesito una boca de gracia, una boca de gracia pa' mi pastilla Ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba, necesito una boca de gracia, una boca de gracia pa' mi pastilla Ay, arriba, ay, arriba Para bailar la bamba, para bailar la bamba te necesito una boca de gracia, una boca de gracia pa' mi pastilla Ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Ba, 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 ba Ba, 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 ba Ba, 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 ba Ba, 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 ba Gracias por ver el video Gracias por ver el video